El PSOE discriminará a los inmigrantes hetero y dará prioridad a los LGBT. Es que es alucinante, hasta en ese aspecto tienen que ser así. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, este es el noticiero Gli Progre. Y vamos a hablar de la nueva discriminación del gobierno Progre, porque es que es alucinante ya, porque ya tienen clarísimo lo de discriminar a su propia población, que ahora ya empiezan con los de fuera. Está clarísimo esto. Ahora os comento, pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. En política y economía siguen con lo de Begoña Gómez, haciendo titulares cada vez más extraños. El juez logra que Begoña Gómez acuda a declarar sin saber de qué se le acusa. ¿Pero por qué están hablando de esto? Luego se le ha anulado el juicio este, se ha pospuesto. ¿Pero cómo que sin saber de qué se le acusa? Cámbiate de abogado si no sabes de qué se te acusa. Es que están los periódicos incluso de lo que se te acusa. Pero bueno, estos titulares. Pero luego la izquierda lucha contra los bulos y tal. Vox abandona a Meloni por el nuevo grupo ultra de Orbán en el Parlamento Europeo. El partido de Santiago Abascal anuncia que se marcha al nuevo grupo de la extrema derecha que ha impulsado el primer ministro húngaro y al que se espera que se sumen los de Le Pen tras las elecciones francesas. Al final son pequeños matices que tienen entre esos dos grupos. Pues unos más pro Putin, los otros más pro Ucrania. Pero el resto de cosas poquitas hay de diferencias. Pero bueno, oye, si hacen luego piña común para las cosas importantes y que tienen semejanzas y tal. Pues bueno, realmente no es tan grave. Y que esté en uno u otro box, la verdad. La inflación da alas a la recaudación. Hacienda ingresará 23.000 millones más por impuestos en 2024. Un aumento del 8,4%. La AIREF estima que la cantidad total llegará a los 294.800 millones. El RPF y el IVA sumarán unos 8.000 millones extra cada uno. Ola porque a causa de la inflación ha habido muchísimas empresas que han tenido beneficios extraordinarios. Porque evidentemente si el dinero vale menos necesitas más cantidad para ser lo mismo. Entonces hay más unidad monetaria. Tampoco es gran sorpresa. Pero los políticos estos te dicen que hay que poner impuestos extraordinarios porque tienen beneficios extraordinarios. Y que están saqueando a la población con ello. Aunque realmente es que simplemente el dinero vale menos. Pero luego con la recaudación no opinan lo mismo. No te dicen que hay que bajar impuestos por la recaudación extra que ha sangrado al ciudadano. No, ahí no. Ahí les parece todo bien. Cuando ellos son los que ganan beneficios extraordinarios, todo es perfecto. En delincuencia, la policía destapa una trama ilegal para empadronar a marroquíes en Elche para conseguir la residencia en España. La operación contra los delitos de falsedad documental y estafa se ha salido con la detención de tres hombres. Más chanchullos, fíjate. Un hombre de Hombrelandia, por supuesto, intenta pinchar a su novia en Neusera porque quería salir con sus amigas y acaba acuchillado por ella. Vamos, que la tía se defendió y recibió el pavo. Y me alegro perfectamente. La defensa propia es maravillosa. El joven de 26 años le impidió a golpes salir de casa, mientras que él sí lo hizo y volvió a la mañana siguiente borracho. Quiso acuchillarla, pero ella se zafó y se defendió. Pues bravo por ella, es que me parece genial. En internacionales, la supermayoría laborista abre una nueva era en el Reino Unido. El cambio empieza ahora. Cambió a peor seguramente. Keir Starmer será investido hoy como primer ministro tras la supermayoría lograba frente al partido conservador de Rishi Sunak. Y es que aquí tenemos los resultados. Los laboristas habrían conseguido el 33,8% de los votos, consiguiendo así 412 diputados. O sea, una cosa totalmente desproporcionada porque los conservadores tienen el 23,7% de los votos, pero solo 121 diputados. Entre 3 y 4 veces menos que ellos. Los reformistas, 14,3% y tienen solo 4. O sea, esto sería una especie de derecha también. Los liberaldemócratas, 12,2%, que serían los de centro centrado, con 71 diputados. Esto yo no lo entiendo. O sea, ¿cómo con el 12,2% tiene 71 y luego otros con el 14,3 tienen 4? Esto es rarísimo. Y luego los otros pues tienen poquita cosa. Esto ajustado con un sistema proporcional sería los laboristas tendrían en realidad 224 diputados, perderían 187, los conservadores tendrían 157 y ganarían 36, los reformistas tendrían 90 más, 94. Es que eso de verdad que es una locura. Y bueno, pues estarían cosas así. Si tenéis las tablas y, bueno, barbaridad, cómo están hechos los votos ahí. O sea, si nos quejamos de la Lidonte aquí, eso ya, es que eso no es perpento. Pero bueno, incluso ajustando los votos tendrían mayoría de izquierdas. Y vamos con la noticia del día. Y es que el PSOE impulsa un plan para elevar la acogida de los inmigrantes que argumenten ser LGTB. Que el PSOE propone dotar de una protección extra a los inmigrantes que entren en la categoría LGBT. A ver, yo lo que saco de aquí es que el PSOE se ha hartado de escuchar a Vox diciendo que los inmigrantes violinizan y demás. Y entonces han dicho, a ver, cómo podemos conseguir votos de inmigrantes y que no violinizen a las mujeres. Han dicho, anda, pues que sean gays si solamente traemos a inmigrantes gays, pues ya está. ¡Todo solucionado! ¡Son unos genios! Y es que el plan del PSOE tiene ciertos puntos que aquí ponen. ¿Qué tal Moguri? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal últimamente? Punto número uno. En primer lugar, continuar incrementando las capacidades del sistema de acogida por todo el territorio. Mira ahí, está escuchándome. O sea, básicamente más inmigración. Eso es un plan. En segundo lugar, el plan busca reforzar la perspectiva de género en la política de acogida. La protección a las mujeres y niñas víctimas de biodegen, vida y de las víctimas de trata y explotación del tema. A ver, la mayoría de trata es hacia hombres. Pero bueno, oye, han decidido que hay que dar prioridad a las mujeres porque sí, porque el gobierno es claramente sexista. La perspectiva de género es la forma políticamente correcta, es decir, sexista. Pero este colectivo incluye a otro grupo. Avanzar y potenciar la atención especial a colectivos de especial vulnerabilidad como personas con discapacidad. Bueno, puedo entenderlo. Y la de personas solicitantes de protección internacional por razones de LGTBI-fobia, indica el plan. Bueno, o sea, básicamente... Bueno, los otros puntos ya son tal. Básicamente, que dan prioridad a las personas LGBT porque, claro, han tenido que huir por ser LGBT. Exactamente igual que las demás personas que también huyen por sus motivos. Cada uno tiene sus motivos. Hay muchos motivos en esta vida para irse a un sitio. Pero los del gobierno Progress deciden traer aliados, traer gente dentro de los colectivos que, bueno, que ellos tienen lobbies porque así suman más y hacen más presión. Dar privilegios a esta gente simplemente por con quién quieren acostarse. Pero a ver, entonces no dirá todo el mundo, sí, yo soy LGBT, soy tal, soy... O sea, en el momento que esto se esparza, es lo que van a decir para tener prioridad. Tampoco puedes comprobarlo ni nada, entonces. Y les dices, a ver, señor, pero es que usted viene con su mujer. Y te dice, pues yo soy bi. Soy bi. O me identifico como mujer. O mil cosas. O es que simplemente es para disimularlo de tener mujer, para que no me da horque. Es que no tiene sentido alguno, de verdad. Es que, de verdad, el desprecio que hay hacia el hombre de Terocis es espectacular. Pero bueno, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Lo veis así de negro? ¿Qué te pasa, Moguri? No, no, no le gusta esta medida. Dejadme en los comentarios lo que veníais vosotros. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Un piquito, un saludo y nos vemos. ¡Choca! Así me gusta. Gracias.